Sí, en este momento nos encontramos con Freddy López, presidente de la Asociación de Ajedrez del Estado Apure, en relación a una actividad, a un torneo que se realizó recientemente en Caracas, en la ciudad capital, y él nos va a referir cómo le fue, cuántos participantes y qué obtuvieron en ese torneo. Sí, estuvimos en una corrección en el Estado Miranda, en el Campeonato Nacional Rápido y Blitz, con tres atletas, una en la categoría máxima y dos en la categoría menores, en la cual allí obtuvimos tres medallas de oro, con el atleta en la categoría sub-10, Torre David, obtuvo doble Campeonato Nacional, Campeón Nacional Rápido y Campeón Nacional Blitz. Y en la otra categoría, el niño de 14 años, Rubén Pérez, obtuvo el Campeonato Nacional Rápido, en la categoría sub-14. Allí, bueno, obtuvimos tres medallas de las posibles cuatro que íbamos a buscar. Perfecto. Y también competió en una persona adulta. Sí, mira, en la categoría máxima, como es el atleta Flores Carlos, ya un experto nacional, reiniciando su actividad, obtuvo el décimo lugar de 75 participantes, obtuvo el décimo lugar de 75 participantes y quedó preseleccionado en esa categoría para la preselección de Venezuela. Ok. ¿Qué actividades tienen ya para cerrar el año? Bueno, allá nos queda el campeonato estadal Copa Navidad, que lo vamos a hacer el 3 de diciembre, en la Plaza Bolívar, y la Asamblea Nacional Extraordinaria, en Caracas, ahorita el 17 de diciembre. Y ya con eso culminamos nuestra actividad y cierre de programación por este año 2022. Ok. Si una persona está interesada en practicar el ajedrez aquí en Apure, ¿qué tiene que hacer? Mira, ahorita, por lo tanto, no tenemos sala de ajedrez. Es el único estado que no tiene sala de ajedrez. La que teníamos, bueno, el presidente Fundiapure se adueñó de ella y nos las quitó, pues. Ahora, estamos entrenando en la Plaza Bolívar, en el club de la Plaza Bolívar. Tenemos otro club que está entrenando también en el 12 de octubre, ahí en la calle, y en la Avenida Caracas también estamos entrenando, también en la calle y en la Serafín Sedeño. Tenemos otro club, el club Serafín Sedeño, que también, lamentablemente, los espacios son en la calle, pues, entrenamiento en la calle. Esa es la única opción que tenemos ahorita por los momentos, hasta que nos resuelvan lo que es la sala de ajedrez, nuestro centro de entrenamiento que teníamos tradicionalmente.